La policía es una parte importante en esta historia, porque es la encargada de la investigación. Pero también es importante porque está sospechada por la familia Perazzi de haber obstaculizado el proceso de investigación. Si bien no la policía como institución, pero sí algunos de sus integrantes. En este caso, el amante de Paula era amigo del comisario Daniel Puyol, a quien Alberto Perazzi indica como una de las personas que podrían haber entorpecido la investigación. Inicialmente retirando más tarde que temprano las grabaciones del locutorio, y luego con las escuchas telefónicas que estaban almacenadas en cassettes que tardaron años en localizarse. Daniel Puyol hace muy poquitos días se presentó en la Fiscalía de San Lorenzo, acompañado de su abogado, el doctor Víctor Corbalán, para charlar con el fiscal de turno. Porque tal como ustedes saben, el comisario inspector Puyol no está imputado en la causa en donde se instiga la desaparición de la señora Paula Perazzi. No obstante, sirvió poco para aclarar con mayor énfasis el daño que se le viene ocasionando al comisario inspector Puyol, desde el momento que en los medios de comunicación aparece involucrado, de alguna manera mencionado, no solamente por el señor Perazzi, sino también por sus abogados, que no tienen ningún problema en forma irresponsable, en señalarlo vinculado al fracaso supuesto de la investigación. La charla fue una charla nada más que informal para pedirle que en lo que esté a su alcance, también le haga saber a la opinión pública que no se puede afectar el honor de una persona y de su familia. Puyol tiene dos hijos, una hija de ella ha tenido problemas todavía en la escuela, porque una nena, haciéndose eco de todas estas cosas que escuchan, le reprocha lo que el padre había hecho, cuando el padre no ha hecho absolutamente nada. No, no, lo único que nosotros queremos es que San Lorenzo sepa perfectamente que en el comisario inspector Puyol hay una persona decente, hay una persona que no tiene ninguna responsabilidad en la investigación por la desaparición de esta, lamentable, la desaparición de esta señora, que el pobre padre y todos los pobres familiares siguen con la incógnita al saber qué pasó con la hija, pero lamentablemente el comisario Puyol nunca tuvo nada que ver en la investigación, profesionalmente, humanamente, ni nada. Punto. Su única vinculación fue que lo conoce a Estrumia, y que Estrumia fue el que le dijo, por favor, decime qué hacer, porque mi amigo Perazzi me dice que la hija desapareció. Bueno, le dijo, vayan a la comisaría, hagan la denuncia, vayan al comando realéctrico, lleven fotos, y nada más. Nunca habló con Perazzi, nunca la conoció a la hija, ni sabía tampoco que Estrumia resultaba tener una relación con esta chica, cosa que después aparece, decirle, Perazzi, entienda que yo no tengo nada que ver, entienda que no tiene por qué agarrársela conmigo, porque yo no tengo nada que ver, punto. Y si se lo pudiera decir en la cara, se lo diría, lo que pasa es que hemos intentado hacer una reunión con Perazzi, y los abogados me han dicho que no, que no quiere. La señora de Puyol, y este tema también está aclarado ampliamente ante la propia autoridad policial, que es Asuntos Internos de la Policía. La señora de Puyol tiene una empresa desde el año 2005, que tiene 11 camiones, la mayoría son de modelos antiguos, o sea, de modelos 70, 80, el modelo más moderno tiene 12 años de antigüedad, y son camioncitos que se dedican a desagotar pozos ciegos o al riego, y no hay ninguna conexión con la municipalidad como pretende. Sobre todo en San Lorenzo, que es una ciudad, una sociedad muy chica, en donde todos se conocen. Entonces, que sepan que el comisario Puyol y su familia andan por la calle con la frente bien alta y no tienen nada que ocultar, ni a la policía, ni a la justicia, ni al señor Perazzi. Aquella noche cuando sonó el teléfono, Paula salió de su casa y no regresó jamás. ¿Quién la llamó? ¿A dónde creía ella que iba? ¿Por qué fueron a buscar las grabaciones de las llamadas tiempo después que ya habían sido borradas? Son muchos los interrogantes. ¿Por qué Perazzi dice que el intendente tardó un año y siete meses en atenderlo personalmente? Pero más grave aún, ¿por qué Perazzi dice que en la municipalidad de San Lorenzo y en la policía de San Lorenzo hay gente que sabe qué pasó con su hija Paula Perazzi? En esta misma esquina de los bancos, aquí, todos los 18 de cada mes, Alberto Perazzi y su esposa marchan, acompañados por la enorme cantidad de gente que siguen buscando la respuesta a la más grande de las preguntas. ¿Dónde está Paula Perazzi? En esta emblemática esquina se repite una y otra vez la pregunta que todos nos hacemos y que al día de hoy no tiene respuestas. ¿A quién le va a tocar después? Si total acá no pasa nada, ¿quién va a ser la próxima Paula? Y eso es lo que tenemos que llegar, a que no haya más lágrimas, que no haya más otra Paula, que no haya más otra situación como esta, porque es muy fea. Entonces, si acá no queremos esta forma de vida, tenemos que juntarnos entre todos y salir a la calle y pedir que esto cambie. No puede ser así, yo creo que podemos, estamos a tiempo de cambiar y que se puede, pero tenemos que salir nosotros a decir que no queremos más esta forma de vida, porque nosotros estamos conviviendo con una banda que es capaz de hacer desaparecer una persona en democracia y sin desgarrastro. Y lo peor de todo esto, que hay otra banda que le brinda la vida total a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, que haga desaparecer una persona. En ese momento me tocó a mí, pero ¿y la próxima? En ese momento me tocó a mí, pero no queremos más esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!